La siguiente fórmula nos relaciona la fuerza de empuje estático con la potencia entregada al motor, los coeficientes de eficiencia, el diámetro de la hélice y la densidad del aire. De acuerdo a esta fórmula, el empuje es proporcional a la potencia elevada al exponente 0,67. En la siguiente gráfica hemos dibujado esta relación potencial. Así, cuando doblamos la potencia, no conseguimos el doble de empuje, sino que el empuje aumenta tan solo 1,6 veces el valor inicial. Esto significa que para doblar el empuje necesito aumentar la potencia un 282%. Esto tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, si quiero conseguir 200 N de empuje, es menos costoso en términos energéticos poner dos motores y que cada uno proporcione 100 N de empuje, a poner uno solo que proporcione esos 200 N. El consumo de potencia será menor en el primer caso. Esta implicación es válida para cualquier tipo de motor de hélice, ya sea térmico o eléctrico. En general, la eficiencia de la hélice a la hora de convertir el torque del motor en empuje, disminuye cuando aumentan las revoluciones. Como se dice en el mundo de la aerodinámica, es más eficiente impulsar un poco una gran cantidad de aire, que impulsar mucho una pequeña cantidad de aire. Luego las hélices grandes a bajas revoluciones son más eficientes que las pequeñas a muchas revoluciones a la hora de generar empuje. Desde el punto de vista de los motores eléctricos, tenemos algunas implicaciones más. La mayor eficiencia mecánica de un motor sin escobilla se obtiene girando a muchas revoluciones con poco torque. El punto de máxima eficiencia no coincide con el de máxima potencia. La máxima potencia se obtiene con revoluciones medias y torque medio. Pero esta potencia máxima supone un desperdicio de electricidad por la baja eficiencia en este punto. Así pues, el motor sin escobillas es mejor convirtiendo la energía eléctrica en mecánica cuando utiliza hélices pequeñas a gran velocidad. Esto significa que el motor es más eficiente justo en las situaciones donde la hélice es menos eficiente convirtiendo el torque en empuje. Así pues, hay que multiplicar la eficiencia del motor por la eficiencia de la hélice, para ver cuál situación es la que nos da un mayor coeficiente global. Hay otros aspectos que penalizan los diseños de un solo motor. El más claro es el torque creado por la hélice. Para anular este torque, suele ser necesario hacer uso del timón de dirección, lo cual provoca un mayor arrastre aerodinámico en el aparato. En las soluciones bimotor, los torques de ambas hélices se anulan mutuamente, lo que implica un menor arrastre aerodinámico. Evidentemente, usar soluciones bimotor también tiene sus aspectos negativos. Uno de ellos, es el aumento del peso. Y el segundo es la pérdida de sustentación que tenemos en las alas por culpa de las interferencias que crean las estelas de las hélices. Una forma de evitar el segundo inconveniente es colocar los motores tras las alas. En la aviación convencional, se tiende a usar el mínimo número de motores debido al aumento en los costes de adquisición y mantenimiento que implica aumentar el número de estos. Sin embargo, en los aviones eléctricos, este coste de mantenimiento es más bajo, pues un motor eléctrico no tiene la complejidad de un motor térmico. También es más baja la penalización en peso, pues los eléctricos pesan menos que los térmicos. Como todos sabemos, el rango que proporciona un motor térmico con combustible fósil, es mayor que el que proporciona un motor eléctrico con batería. Esto no es debido exactamente a los motores, ya que los térmicos son mucho más ineficientes energéticamente que los eléctricos, debido a las grandes pérdidas de energía en forma de calor y rozamiento de los primeros. Los motores térmicos apenas llegan al 40% de eficiencia, mientras que los eléctricos llegan al 85%. Además, los segundos son menos pesados como ya hemos apuntado. Pero la escasa densidad energética que tiene una batería eléctrica en relación a los combustibles fósiles, hace que las soluciones térmicas proporcionen de forma global más rango por unidad de masa. Debido a esto, los aviones eléctricos tienen que buscar la máxima eficiencia para conseguir acercarse, aunque sea someramente, a los rangos que proporcionan los aviones con motor térmico. En la búsqueda de la máxima eficiencia parece que han primado las soluciones multimotor. Esto ya nos da algunas pistas acerca de si un avión de aeromodelismo bimotor tendrá mayor rango que un monomotor. Y esto es todo, gracias.